Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos pretende instalar sobre la canalización del río Tijuana, que cruza hacia ese país, el muro fronterizo en forma de puente para evitar el ingreso ilegal de personas, generando un posible impacto al hábitat de por lo menos tres especies de la zona. Cada vez que construyen algo, interrumpe el ecosistema, la flora y la fauna, depende de todo lo que está pasando ahí. Y yo estoy seguro, puedo garantizar que hay plantas nativas ahí mismo donde van a construir, entonces va a interrumpir todo. Actualmente el muro fronterizo está instalado únicamente en paralelo al río Tijuana, por lo que CBP abrió una consulta, con el objetivo de que expertos den a conocer el impacto ambiental que causaría su construcción. El puente pavimentado, que será de 20 pies de ancho, será de 30 pies de alto, con una reja vertical y luces. Las leyes estadounidenses en materia de seguridad nacional están por encima de cualquier otra, incluyendo las ambientales. Lo que nada impide esta construcción en este punto de la frontera con México. Una tragedia que no se debe llevar a cabo, tenemos ya dos muros, ya sabemos el alcance de un muro, no es realmente una solución del siglo XXI, sino es una solución de la Edad Media, ciudades amuralladas. El próximo 24 de septiembre concluirá esta consulta que realiza el CBP, pero eso no determinará si se construirá este muro sobre la canalización del río, únicamente es para conocer cuál será el impacto que generará al medio ambiente. En Tijuana, Alberto Helenes para RCN, Unirradio Informa.